¿Qué? Has entrado con buen pie. Pero... Sí, has tenido suerte. Sí. Sí, estoy inspirada. Hoy. Hoy no. Contigo. Conmigo. Contigo y ahora. Es excitante. Uf, estoy disfrutando muchísimo. Yo también. Ya verás el resultado. Es un placer enorme trabajar contigo. Te encuentras uno entre cien. Uno. Uno como tú y noventa y nueve como nosotros. Un trabajo guardado. Pero si yo nunca... La clave está en el material. Yo lo que pongo... El material es de primera. ¿Cómo me has localizado? Al principio de la avenida... Estás salvado. Pero... Ofréceme el otro perfil. La nariz. Para cuando los necesites... Mañana. Te darán ese trabajo. Pero... Dos fotografías recientes... De trabajo mediano. Lo que ellos te piden... Tú se lo vas a dar. Pero... Me has dicho de vendedor, ¿no? Sí, vendedor de... ¡Da igual! ¡Relájate! Quiero que me contestes con sinceridad. ¿Sabes lo que es el amor? Es una cosa... Lo único que yo sé es que hasta ahora... No me muevas, yo me mueve. Pero... ¡Déjate rastrarme! ¡Déjate pensar! ¡Eso es mucho malo! ¡No pienses! ¡No pienses! ¡No puedo dejar de pensar! ¡El lujo está en no pensar! ¿Vamos a cambiar de posición? ¿Cuál? A ver, apóyate en el otro pie. Pero... Escúchame. Soy una profesional. Muy bien. Muy bien. Se me pone la carne de gallina trabajando. A mí también. Ya casi. ¿Cuántas? ¡Otra más! ¿Te muevo? ¡No te muevas! Te da en tu rostro, veo los cimientos de un gran puente de luz. ¡Luz! Para salir de las tinieblas solo necesitabas una profesional. Profesionalidad. ¡Uno de cada cien! Te lo digo de verdad. ¡Sonríe! ¡Abre los ojos! ¡Mírame! ¡Más! Soy yo el objetivo. Hay un punto opuesto. Un punto al otro extremo del puente. ¡Mírame! ¡Más! ¡No dejes de mirarme! ¡Espera! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya! ¡Pásate el mañana a primera hora de la tarde y las tendrás! No sé si conseguiré este trabajo, aunque ahora casi me da igual. Después de todo lo que me has dicho, uno entre cien, pues lo considero como un triunfo personal. Yo pensaba que era todo lo contrario, cien entre uno. Con qué poco esfuerzo he conseguido tanto. Y mira que he estado a punto de hacer unas instantáneas en el fotomatón. No me hace falta ver el resultado. Tengo bastante con lo que me has dicho. Un momento, un momento, un momento. Quizá la razón de mi visibilidad sea por todo lo contrario. Me explico. Quizá que me atantan, pero tantan, que ciega a todos los que intentan verme. ¿Por qué no? No me extrañaría, por tanto, que esas fotos fueran todas blancas. ¿Todas blancas? Muchas gracias, de verdad. Gracias por solucionarme este problema. ¿Entiendes por qué estoy tan contento, verdad? Perfectamente. Lo único que no me ha quedado claro es si la foto la quieres mate o con brillo.